¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¡Buenos bien! Bienvenidos al mejor bar de todo Marta Niño donde servimos las mejores bebidas y en donde vienen a bailar las mejores chicas y también los mejores clientes Pónganse cómodos, recién abrimos entonces uno de quince acabamos de abrir, ¿eh? ¡Buenos bien! ¡Buenos bien! ¡Buenos bien! ¡Buenos bien! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Buenos bien? ¡Muy bien! ¡Aquí viene por acá! ¿Ustedes tienen chicas? ¿Una chica para qué? ¿Para manejar? ¡Ah! ¡Para bailar! Pues ha llegado al lugar indicado el mejor lugar donde vienen las mejores chicas para bailar ¡Pónganse cómodos amigos! ¡Apenas abrimos! ¡Pónganse cómodos! ¡Pónganse cómodos! ¡Acabamos de abrir! ¡Y eran las mejores chicas! ¡Vamos a esperar que lleguen las chicas! ¡No! ¡Fíjate! ¡Yo le invito al primer cliente! ¡Eso! ¡Shh! ¡Otra vez! ¡Shh! ¡No! ¡No! ¡Mírale cual! ¡Capas! ¡Habamos una medida, compadre! ¡No! 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 ¡Para bailar! ¡Para bailar! y no te la gano, eh dale, para ganar el valor, para ganar el valor eso no, compadre, ya la tienes venga que puedes, compadre pues échale ganas, como hombre convencerá, tú puedes eso ah, que te diga, que es con paranga 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No te preocupes, ¿qué te pasó? No te preocupes, compadre. Aquí llegan las mejores mujeres. No te preocupes. Aquí llegan las mujeres. Ponte como. No te preocupes, compadre. Me llego mejor la bella. No, compadre, agarra valor. Lo vas a tocar mucho. Con esta no vas a bailar. Con esta no vas a bailar de cartoncito. Vas a bailar de hieleritas completas, compadre. No, les agarra valor, venga. Sigue, compadre. No, qué fue eso. Sácalo a bailar. Coméntela, coméntela tú puedes, venga. Ah, ya hiciste, compadre, venga. Agárrate, deja ahí. ¿Estás bien? Eso. ¡Borre música, DJ! ¡Ey! No te preocupes, que ahorita viene la mejor en tu casa. Saludita, venga. Saludita, no le vas a navegar. Ya trae la fiesta imprudida. Ven aquí. Échale, agarra valor, venga. Ya es que ya sucedió. Empieza a dar. ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Jugando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven, compadre! ¡Ajá! ¡Venga! ¡Ay, no va mal! ¡Toma la papaya! ¡Ya, ya la hiciste, compadre! ¡Esto es este! ¡Esto es el trabajo! ¡Ya, ustedes! ¡Toma! ¡La primera! ¡Muy bien! ¡La primera! ¡Chaparrita! ¡Ay, a la pura medida! ¡La segunda! ¡Grandota! ¡Llena de vida! ¡Como te gusta! ¡La tercera! ¡Bien carra! ¡Nah! ¡La van a hacer como lo quieras entonces! ¡No te preocupes, compadre! ¡Ay! ¡Tu herida se la llevó! ¡Ven! ¡Yo te regalo una! ¡Saludita! ¡Ven! 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 vas a llegar y le vas a mover la melena, le mueven la melena y le vas a hablar cortés, como todo un hombre, vean, una manita de gato, un salpazo de tigre compadre, échale, como macho bragado, venga, no, ese macho no, macho, macho, qué macho, eso, ahora mueven la melena así, no, la de ella no es la tuya, ahora invítalo a bailar, cortés, va de ser de Guadalajara, eh, ¿qué pasó? ah, compadre, así se tratan las mujeres, como princesas, tú sí sabes, eh, baila, ay, no, ahí no va, vas arriba, ay, ya lo hiciste compadre, invítalo a bailar, eso, venga, se trata para platos, ¡Gracias! 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 ¡Se la bajaron! ¡Me encuentro un palco! ¡Que se me suelta para la mujer! ¡Tranquilo! ¡Ahorita llegan donde ponen chingas! ¡Mira! ¡Caminita! ¡Ven! ¡Ay! ¡Amigo! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ven! ¡Yo te limpio! ¡Perdón! ¡Ay! ¿Qué vas a decir? ¡Pero ven a los demás! ¡No! ¡Porque ya es para llenar! ¡Ya me quedan por aquí! ¡Hacen como 30 minutos de espejo! ¡Yo he hecho varios de esos! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Sí! ¡No! ¡Es un hombre de Conrado y decente! ¡Como los barcos de Playa de Oro! ¡La mancha está colocando! ¡No ven las formatas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! No ven las fiestas! ¡Suscríbete al canal! ¡Fumbre, sublime! ¡Fuerte! ¡Vaya! ¡Mijanos! ¡Lo detenimiento! ¡Fumbre! ¡Vaya! 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 ¡Gracias!